Yo no puedo ir a vivirme a Musulmania y querer adoptar la escultura de España, pues tengo que acatar la escultura de Musulmania. Entonces si un musulmanio viene aquí a vivir aquí a mi país... ¿Dónde está Musulmania? ¿Musulmania? Está, pues, si tú miras el mapa mundi, Arela Saudita, lo ubicas, Arela Saudita, por ahí donde... el más negro, por ahí, por ahí, ¿me entienden, no?